Bien amigos, si personalidades del mundo del deporte, el día de hoy continuaron, Rafalina, manifestando y lamentándose por supuesto por la partida física de Franchi Plats. Así es, hoy pues ya fue el velatorio y demás actos fúnebres y muchos fueron las personalidades que estuvieron allí presentes en la funeraria. El Choco está con nosotros, Juan Carlos Santana, buenas noches. Buenas noches, chicas. Hay que decir que no solo del ámbito deportivo, político, de la sociedad civil, realmente Franchi fue una persona que tenía el favor de los demás. Ahí vemos algunas imágenes y vamos a escuchar a algunos ex compañeros, amigos de Franchi cuando fue jugador activo en la década del 70 y del 80. Por ahí anda Vinicio Muñoz, Iván Mieses y también Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, hablando acerca de las bondades de este gran hombre que ha partido. El significado es muy fuerte. La pérdida es mucho mayor, eso lacera profundamente nuestro corazón. Es de una tristeza que no se irá muy fácil porque Franchi no simplemente era un jugador de baloncesto, un miembro del salón de la fama, sino que como ser humano, Franchi era una persona fuera de serie, muy solidario, un tipo siempre con una sonrisa. Este ha sido una vez más una gran pérdida para el país. Primeramente perdimos al más grande anotador en toda la historia, Antonio Chicho Sibilio, en paz descanse. Y hoy pues perdemos no solamente a un ex jugador de baloncesto, una persona maravillosa, una persona que realmente reúne cualidades humanas, familiares, un excelente padre, un excelente hijo y un excelente ser humano. Y era un tipo solucionador, atento. Franchi tenía todas las herramientas que se requiere para ser inmortal. Tenía todas las herramientas para ser un caballero del deporte. Tú no tenías por dónde buscarle una falta. Bien, mañana pues Franchi será, los restos de Franchi serán llevados a el cementerio Puerta del Cielo, donde recibirá a Cristiana Sepultura a las 11 de la mañana. Así que paz a sus restos de este gran hombre, Franchi Prats. Pasamos a otra información. Atención, Yanuel, porque ahora es Nelson Cruz, que está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. De 5-4, hoy Hong Kong 33 y Minnesota le está dando pau-pau. Al contrario, 14 carreras por cuatro. Doble productor para Jim Segura en el encuentro que los Phillies de Filadelfia, como visitantes, derrotaron tres vueltas por dos a los medias rojas de Boston, que siguen hundiéndose. Yo no me alegro de eso, pero es la situación real de este conjunto. Más acción del béisbol de Grandes Ligas. Atención, Yanuel, porque ahora es Stanley Marte, que está conectando profundo por el Jardín Central. Y no alcanzó. Estás nítido, Yanuel, cuadrangular de tres carreras en la octava entrada. Su número 22 y los piratas ganaron cuatro carreras por una. Amet Rosario sigue produciendo con su bate, conectaba a ese sencillo al Prado Central, remolcaba carreras y el equipo de los metros superó a los indios de Cleveland nueve carreras por dos. Amet ha mejorado su promedio de bateo a 294. Bueno, la novela parece que está llegando a su fin y es que el PSG, Paris Saint-Germain, manifestó de que no le interesa la oferta que han hecho el equipo del Barcelona para adquirir nuevamente a Neymar. Pusieron sobre la mesa 190 millones y ellos dicen que no, que hace falta una cosita más. Se quedarán en 200. Hablando de eso, a ustedes le enviaron algo conmigo. Ay, ¿de eso? Sí. Dile ese punto. Carlos García le mandó un saludo. Carlos García, que no se pierde. Eso vale más que todos los cuartos del mundo. Para que yo lo guardé en la cartera para que no se me pierda. Dios mío, pero tenés que guardar aquí. Es siempre en sintonía. Esa vez que si mandan de eso no va a llegar. No, Choco. Hoy como va a llegar. Choco, pero mira, vamos a comenzar a felicitar al coronel piloto Iván Acosta Dominici. Es un hermano mío. Es un hermano mío. Es un hermano mío. Así es, está de cumpleaños el día de hoy. Bendiciones para él, sabe que lo queremos muchísimo. Así es. Mañana voy a pasar por allá a comer bizcocho. Buenas noches, Choco. Bien, amigo, momento de conocer las informaciones del arte y el espectáculo. Adelante a nuestra queridísima Giseth Bueno. Gracias, buenas noches. Señores, bienvenidos a este resumen del arte y el espectáculo. Un tremendo placer para mí compartir con ustedes la emisión estelar de Noticias Telemicro. Iniciamos de inmediato este resumen con una muy buena noticia para los amantes del cine. Y es que ya se anunció el rodaje de la cuarta versión de la película Matrix para el 2020. Finalmente, el actor canadiense Kinau Rivés protagonizará por cuarta vez el personaje de Neo en la nueva temporada de Matrix. La película contará con la escritura y la dirección de una de sus creadoras, Lana Wachowski. De igual manera, Carrie Yanny Mose volverá a interpretar a Trinity. El jefe de Warner Bros., Tony M. Reves, indicó que no pueden estar más emocionados de volver a entrar a Matrix. La defensa del actor Pablo Lyle prepara un nuevo testigo que aseguran ayudar a recuperar su libertad. El próximo jueves 22 de agosto, el actor Pablo Lyle se presentará en la audiencia final en la que se prevé su defensa presente a un testigo cuyo testimonio podría ayudar al actor mexicano a recuperar su libertad. Los abogados de Pablo se reunieron con el juez el pasado 19 de agosto para notificarle que se encuentran listos para defender a su cliente. Así mismo, dicen que tienen un testigo experto policial que puede testificar sobre qué haría una persona razonable ante la situación como la del actor. Y la cantante Joy Huerta denunció que fue víctima de discriminación cuando junto a su esposa tramitaba el pasaporte de su hija. La integrante del grupo POP, Jessie Joy, acusó a los funcionarios del gobierno mexicano porque su trato hacia ella fue discriminatorio. A través de su cuenta de Twitter, la cantante escribió lo siguiente. Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada, con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante que es su acta de nacimiento. Sin embargo, las autoridades le pidieron documentos regularmente que no se requieren para realizar el trámite, por el simple hecho de que se trata de una familia compuesta por dos mujeres. Y el cantante Magni Cruz llega con su tour Sabes Enamorarme a Hard Rock Live el próximo 30 de agosto. El ganador de tres galardones en la pasada edición de premios soberanos y dos veces nominados a premios Grammy hizo saber que entre sus invitados especiales figuran Sergio Vargas, su hermano Daniel Santa Cruz, Marta Heredia y otras sorpresas más que deleitarán a todos los asistentes durante la noche. Y Magni Cruz ofrece una sorpresa muy especial que más o menos tenemos una orejita por ahí que sería que estará bailando con su esposa en el escenario. Desear todos los éxitos para él que es un joven que ha venido destacándose dentro del merengue y sabemos que le va a ir bastante bien. Con esto me despido por esta noche. Felices sueños. Hasta mañana. Mañana nuestra querida Giseth Bueno. Bueno, nuestra pregunta de hoy, ¿cree usted que la intervención de Estados Unidos fue la que motivó a las autoridades a desmantelar la supuesta red de César el abusador? Veamos qué respondieron a través de Facebook, dice Francisca Montero. Claro que sí, aquí siempre se queda en investigación. Joan Rosario dice, pero claro, si todavía estuviéramos con el caso de la fiscal de la barbería hasta diciembre. Turán Polanco dice, pues claro, ¿acaso no tenía 20 años operando y nadie sabía nada? Una pregunta que se ha hecho mucha gente, Rafa Lina. Asimismo es, a través de Instagram, Jack Rejarto dice, es que las autoridades dominicanas solo colaboraron ayudando a escapar a los narcos. Domingo.macia dice, claro, ¿y por qué más va a ser? También seguimos con la bella Asensio, dice, ¿quién lo duda? Solo con ellos se podría lograr. Vamos a revisar ahora nuestra encuesta en Twitter. Tenemos que el 90% piensa que sí, que esta posición, esta intervención de Estados Unidos en esta operación de allanamiento fue la que puso la guinda para que las autoridades dominicanas realizaran y activaran todos los allanamientos realizados el día de hoy y se pudiera desmantelar esta red internacional del narcotráfico. Una información que además, Rafa Lina, estamos seguros que va a dar de que hablar por muchos días más. Pero claro, claro que sí, falta mucho todavía. Ahora cuando falta. Mucho más que destapar de esta caja de Pandora. Señores, así concluimos esta emisión de Noticias Telemicro. Pasen todos muy buenas noches, no se pierdan la película que viene a continuación. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. Bendiciones.